Según la OMS, más de 55 millones de personas viven con demencia en el mundo. Se trata de una de las causas principales de discapacidad y dependencia entre personas de edad avanzada. Sin embargo, la creatividad, el arte o la música han permitido una nueva forma de expresar pensamientos y sentimientos para hacer frente a estos trastornos. Hace unos ocho años, a Jerry Paley, un antiguo funcionario residente en Irlanda, le diagnosticaron Alzheimer. ¿Cómo ha cambiado su vida la enfermedad? Él y su mujer nula nos explicaron que ya no puede conducir, pero al mismo tiempo han surgido nuevas actividades. Ha sido progresivo. Sí, tu vida ha cambiado progresivamente. Tu sentido de la orientación ha desaparecido. No creo que Jerry se dé cuenta, pero yo puedo verlo. Él podría ir hacia la izquierda en lugar de ir hacia la derecha. Ya sabe, ese tipo de cosas. Jerry siempre tuvo una gran conciencia social. Todavía tiene esa gran voluntad de ayudar a la gente, de ayudar a los demás, de hacer cosas por los demás. Le gusta estar comprometido con la sociedad de Alzheimer y formar parte de diferentes grupos en la institución. Nos reunimos y tocamos canciones que tratan sobre la demencia. Lo llamamos recuerdos musicales. Probablemente soy una de las personas más jóvenes que hay allí. Muchas de ellas son bastante mayores. Hay hombres y mujeres. Tenemos un libro de canciones. Elegimos una y la cantamos juntos. Hay gente que está peor que yo y que reacciona al escuchar canciones. La música es un buen tipo de terapia para las personas con demencia. Jerry tenía un gran interés por la música porque fue pinchadiscos durante un tiempo en su juventud. Lo hacía como una especie de pasatiempo. Tiene un gran interés por la música. Le encanta escuchar música.